¿A quiénes prefieres ver más tiempo? ¿A ellas? ¿O a ellos? ¿O a ellas pasando junto a ellos las emociones más ardientes? Y los cuerpos más bellos Están en Marea Alta Lunes, 11 de la noche, por Canal 5 Lindsay, Flester ha vuelto a ladrar y me ha puesto nerviosa Olvídalo Vaya día es tan loco Life also ¿Cuándo terminarás el cuento? Después de la película ¿Cuándo vas a leer mis historietas? Después de leer el cuento ¿Qué pasará con el hombre calabaza? Eso no existe Richie dijo que vendría por mí esta noche ¿Y crees lo que él te dice? No La noche de brujas es... Para que las personas hagan bromas Todo es producto de la noche Richie quería asustarte Yo vi al hombre calabaza Estaba allá afuera No había nadie afuera Antes sí ¿Y cómo era? Como el hombre calabaza No debes tener miedo Ya sé ¿El hombre calabaza parece la noche de brujas? Sí Yo estoy aquí y no permitiré que te suceda nada ¿Lo prometes? Lo prometo ¿Podemos preparar chocolate? Claro ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿Hola? ¿Quién está ahí? Es uno de sus trucos, Paul No hay nadie Todo el mundo hace bromas esta noche ¡Flissi! ¡Flissi, ven aquí! ¡Flissi, estoy en el cuarto de lavado! ¡Me quedé cerrada! ¡Flissi, ven aquí! al planeta tierra una vez ahí serán inmortal soy Conrad MacLeod del clan MacLeod fui desaparecido del planeta Syst hace 500 años y no puedo morir vamos a divertirnos nada es para siempre Christopher Lambert en Highlander 2 el duelo final lunes 9 de la noche por Cineshock de Canal 5 por Cineshock